Para Pablo Ortiz Maldonado, tiene un minuto, tiempo. Somos la única fuerza política que promete derogar el código urbanístico cuando llegue a la jefatura de gobierno. Y además, con respecto puntualmente a la comuna, yo no hago política, ni en Twitter, ni en TikTok, prácticamente no tengo redes sociales. ¿Por qué? Porque para conocer los problemas de la comuna, tomé una decisión. Saqué mi oficina de la sede comunal y la llevé al territorio. Conozco los problemas de los vecinos y las vecinas del barrio Mitre porque trabajo con muchos compañeros en una unidad básica a la vuelta del barrio. Conozco muy bien la agenda de la comunidad de Villa Pueyrredón porque participo activamente en la huerta vecinal de Villa Pueyrredón trabajando por la soberanía alimentaria y cuidando el ambiente. Siempre tuve la misma camiseta y la voy a seguir teniendo. Muchas gracias. Y finalmente, Guadalupe Baulos.